Hola chicos y chicas, este es mi nuevo canal, Chip y Moy. Gracias por suscribirte, así no te pierdes ninguno de mis videos. Hoy les voy a contar la historia de Scoot por Skype. Espero que les guste. Ahora, comenzamos. Scoot era un chico normal que vivía en un pequeño pueblo. Era un apasionado de la música y pasaba la mayoría de su tiempo libre tocando su guitarra y escribiendo canciones. Pero había algo especial en su vida que lo hacía diferente, estaba secretamente enamorado de Skye, una joven con una personalidad radiante y una pasión por la aventura. Un día, inspirado por la luz que Skye aportaba a su vida, Scoot decidió hacer algo audaz. Escribió una hermosa canción de amor que expresaba todos sus sentimientos hacia ella. Grabó un video de sí mismo tocando la canción y lo subió a YouTube, sin decirle a nadie a quien estaba dedicada. Puso el título, Canción para el cielo. La canción de Scoot se volvió viral en cuestión de días. Miles de personas se enamoraron de su música y comenzaron a especular sobre quién podría ser la misteriosa, Skye, a la que estaba dedicada. La canción llegó a oídos de Skye, quien, al escucharla, sintió mariposas en el estómago y una sonrisa sincera en su rostro. Nunca se había sentido tan especial y apreciada. Después de descubrir que la canción era para ella, Skye sintió la necesidad de conocer a Scoot en persona. Le envió un mensaje a través de las redes sociales y pronto comenzaron a hablar. Descubrieron que tenían mucho en común, ambos compartían una pasión por la música, el arte y la aventura. Finalmente, Skye decidió hacer un viaje para encontrarse con Scoot en su pequeño pueblo. Cuando se conocieron, fue como si el universo hubiera conspirado para unirlos. Scoot era tan adorable y genuino como en sus videos, y Skye se dio cuenta de que había encontrado a alguien realmente especial. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Skye y Skye creció más fuerte. Juntos, se convirtieron en influencers y comenzaron a compartir su amor y aventuras en las redes sociales. La gente de todo el mundo lo seguía y admiraba su historia de amor. Pero lo más importante era que Skye y Skye habían encontrado el amor verdadero el uno en el otro. A pesar de la fama y la atención, su amor era sólido y real. Skye nunca había pensado en olvidar a su antiguo amor, pero Scoot había traído una nueva alegría a su vida, y juntos crearon un hermoso futuro lleno de música, risas y amor. Su historia demostraba que a veces el destino tiene una forma sorprendente de unir a dos almas destinadas a encontrarse. ¿Les gustó la historia? Espero que sí. Déjenme sus sugerencias u opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leer sus comentarios y charlar con ustedes. Suscríbanse a mi canal Chip y Moí, así no se perderán ninguna de mis historias. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!